Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy les traigo la continuación del viaje a Acapulco Después de que nos fuimos a la Fonda Cuatro Vientos Dijimos, que ovole, le hacemos el review en Acapulco Y como prácticamente pues no nos faltaba nada Teníamos, teníamos con que, teníamos las motos Llevábamos el equipo de cámaras Como ya no estábamos tan, tan lejos Pues dijimos, órale, nos lanzamos ¡Gracias! 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 Señores, esto es por lo que vale la pena venir a viajar, señores Este tipo de paisajes es lo mejor Bueno, vamos a seguirle dando ¡Venga! Y bueno amigos, déjenme decirles que viajar en moto es una de las experiencias que definitivamente Todos, todos tienen que vivir ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ir en un auto o en un autobús Lo vives más en la moto ¿Por qué? Porque estás a la intemperie Estás en el exterior Casi al contacto con la naturaleza Entonces, eso es otra experiencia Además, también depende mucho de la moto que lleves Por ejemplo, este JC Rider ya va a su Harley Pues él iba súper cómodo Y yo iba en la R6 Y yo dije, pues a lo mejor me voy mucho más incómodo A lo mejor me voy a cansar en llegar ¿Pero qué creen? Resulta que en la R6 Si vas a más de 130 kilómetros por hora El viento te va pegando en el pecho Y de alguna manera te carga Entonces, cuando tu espalda va en esta posición El viento más o menos hace la contra Y te va cargando Entonces, más o menos Si vas arriba de 130 Es como que la velocidad exacta Para que en la R6 te cargue Y ya no tengas que ir cargando Sobre tus muñecas todo tu torso Sino que a esa velocidad Hay como un equilibrio perfecto Si ya bajas como a 100 Ya es un poquito más cansado En esa velocidad te la puedes pasar muy muy bien Porque no es molesto el viento Yo creo que ya arriba de 160 Ya es un poquito más molesto Ahí sí ya tendríamos que bajar un poquito más Para agarrar la protección aerodinámica Pero, en esa velocidad Es la ideal para viajar en la R6 No, y saben que es lo interesante De viajar en carretera O por lo menos en esta Que de repente podías ir como a 20 grados Y más o menos pasabas sobre un puente Y te llegaba la oleada Así como a 40 grados Acá sentías que te quemabas Aunque ibas a esa velocidad Y luego ya pasabas esa oleada de viento Y ya otra vez Ya bajabas como a 20 grados Y luego como a 30 grados La verdad es que está súper súper chido Sin duda señores Es algo que todos tienen que vivir Viajar en moto señores Si no han ido a Acapulco en moto Vayan señores Me cae que se la van a pasar muy muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Después de pasar varios puentes tan geniales Y algunos túneles súper chidos Cuando ustedes llegan a Chilpancingo Ya saben que están más o menos Como a la mitad Un poquito más Y bueno ahí es hora de cargar gasolina Porque con un tanque No llegaríamos hasta Acapulco No, no, no No, no, no Está luego, luego Como Y ya cuando llegas a Chilpancingo Ya puedes sentir el calor Que está muy muy cañón Entonces pues pasamos por unas aguas Ahí para refrescarnos y seguir el camino Mírale el correo Y más o menos ya llevábamos unas dos horas de camino Y todavía nos faltaba como una hora y media Seguimos lo que restaba del camino Pasando por unos túneles geniales Y todavía paisajes muy muy buenos Mírale el correo Después pasamos otra caseta Y ya sabíamos que estábamos muy 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 cerca de Acapulco Ya nada más había que pasar La caseta del Maxi Tunnel Que está como en 50 y tantos pesos Creo que 57 Siete? 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 Gracias por ver el video. Ese puente está genial porque es el primer puente que te permite ver al mar. Ya estando ahí ya podemos oler el mar. ¡Suscríbete al canal! Entonces ya llegando a Acapulco, pues ya decidimos hospedarnos en el Emporio que está súper, súper chido. Ahí es un hotel que es cinco estrellas, señores, se los recomiendo mucho, está muy chingón. ¿Por qué? Porque tiene de todo, señores, tiene todo incluido. Yo creo que es uno de los más chidos de Acapulco, sin duda lo recomiendo, señores. Y como ya era muy tarde para hacer el review, pues ya nada más estuvimos ahí un rato en las instalaciones. Bueno amigos, quiero que vean la vista desde donde se toma el elevador. Bien, nada más. ¡Qué belleza, señores! ¡Qué belleza! Entonces vamos a ir a la alberca a ver qué tal. Bueno amigos, pues aquí estamos sufriendo un poco por ustedes, por haberles venido a grabar el review hasta acá. Hasta Acapulco amigos. Y pues bueno, vamos a seguir disfrutando, o más bien sufriendo. Nos damos amigos. Y en la noche, pues obviamente nos lanzamos por unos tacos, señores. Por cierto, muy muy recomendable. ¿Qué tal? ¿Chingón? ¿Chingón? Tortillitas. Hechas a mano, recién hechas. Tenemos una gringa que yo ya empecé. Y patrocinado por Manzana Live. ¿Ah no, verdad? Y hasta aquí el primer video de Acapulco, señores. Espero les haya gustado. Mañana les voy a traer el review de la Harley Jackson 883. No se lo pierdan, señores. Y después les voy a traer el segundo capítulo de este viaje a Acapulco. Que si ustedes van a ir a Acapulco en moto, pues no se pueden perder estas atracciones turísticas, señores. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye. Acapulco. 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 Gracias.